Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si todavía no has visto el último vídeo que subí, estarás pensando What the fuck? O en español, ¿qué coño se ha hecho esta en el pelo? Pues sí, cambio de look no es una peluca, es mi pelo. Como acabo de decir, si no has visto el último vídeo, te lo dejo en las tarjetas y en la cajita de información para que veas paso a paso de cómo he cambiado el último vídeo en el que salía mi pelo normal a este. Entonces en el vídeo de hoy quiero seguir un poco con la temática de explicar pues mi sensación del cambio tanto en la peluquería, el proceso, como estos primeros días. No estoy muy peinada, la verdad, pero es que quería aprovechar las ondas y el pelo, bueno pues peinado de peluquería porque no sé cómo se me va a quedar el primer lavado y así pues se ve bonito. Y aparte enseñarme unas compras que he hecho para el tratamiento que voy a seguir con este nuevo cabello. Voy a empezar por el corte, es muy simple. Básicamente es como siempre me lo he estado cortando, incluso un poco más largo que la última vez que me lo corté. Pero me he hecho capas y me he hecho un poco de flequillo. Ahora mismo está un poco al medio, pero yo imagino que cuando me lo lave y tal, se me quedará tal que así. Más o menos, ya se irá viendo. Simplemente eso, ahora mismo está peinado, entonces no sé exactamente si cuando me lo lave se me quedará... Obviamente no se me va a quedar así, pero ¿cómo se me va a quedar? No lo tengo muy claro. El color pues es lo que más cambia en mi look. Bueno, pues... ¿Por qué este color? Yo desde hace un año, cosa así, de hecho en octubre me teñí, me teñí sobre mi cabello natural de un tono así cobrizo o rojo o naranja, ¿no? Desde hace muchísimos años yo estoy un poco obsesionada con el pelirrojo. De hecho no era la primera vez que me teñía de ese tono. El tono pelirrojo pues me encanta, de hecho mi gato es pelirrojillo. Estaba como muy obsesa, entonces ya este verano dije lo hago, lo bajo, me decoloro y me pongo pelirroja. Y viendo fotos encontré este especie de pelirrojo raruno, ¿no? Yo quiero ir al pelirrojo, seguramente en el futuro lo consiga, pero bueno, como es verano y puede que se vaya más rápido y tal y cual, he decidido que podía probar algo un poco más distinto. Se lo comenté a Lola, que es la peluquera que me ha hecho el cambio, y a ella este tono le encantaba. Entonces pues fuimos a por este. Es verdad que en el vídeo cuando se ha mojado me gusta más ese tono oscuro que este, que es un poco más claro, pero bueno, me parece también súper especial, súper chulo, es verdad que con las cejas me veo súper rara. Y hoy estoy un poco más maquillada porque en ese vídeo no estaba absolutamente nada maquillada. Y es verdad que ahora sí siento un poco más la necesidad de por lo menos quitarme las ojeras, porque es que este pelo tan fantasioso, sin nada de maquillaje, queda un poco extraño. Entonces yo me siento más cómoda así, un poco más maquillada, que se me vea la cara un poco más de color, porque es que el pelo es mucho contraste. Como digo, llevo un año con la idea de colorarme y hacerme pelirroja, así que me he informado en varias peluquerías. He entrado en bastantes y en la que me decía que no utilizaba el Lumen o no utilizaba la Plex, o no utilizaba ese tipo de técnica o de productos, no la consideraba. Sí tenía tres en cuenta, la que me hice el pelirrojo teñido era una de ellas, después fui a otra en dos hermanas que me gustó bastante. Y esta tercera fui con Paula, que de hecho me acompañó durante bastante rato en la peluquería, porque ella también quería hacerse un cambio, que de hecho se lo está haciendo hoy, que de hecho ya ha entrado en la peluquería o macunes. En cuanto grabe este vídeo voy a ir al móvil a ver por dónde va. Utilizaba en vez de Olaplex, Belaplex, que es de la marca Belap, pero es el mismo concepto, es un producto que han sacado de esta marca. Y es verdad que no utilizaban el Lumen, pero bueno, utilizan otros tintes. Ya digo que no me he llegado a lavar el pelo, entonces no sé cómo se me va a quedar después. Y en base a cómo se me quede, en el siguiente le pediré a Lola si podemos utilizar el Lumen o ya veré qué hago, pero el caso. Me convenció y el precio que me dieron también me convenció bastante. Me gustaba cómo lo enfocaba y cómo me explicó las cosas que me dijo Lola. En el caso, yo estaba bastante nerviosa, creo que se veía en el vídeo, y durante el proceso lo estaba más. Cuando me descoloraron mis caras lo decían, no podía negarlo. Y el procedimiento, aunque lo puse paso por paso en el vídeo, consistía en una primera decoloración que no llegaba hasta la raíz, la segunda que llegaba a la raíz. Por el calor, por las características que tiene la raíz, se decolora antes. Entre las dos decoloraciones no lo lavaron, pero cuando me lavaron el pelo para limpiarme ya de coloración y tal, utilizaron un producto que es de la parte de Bella Plex, para que no se me estropee tanto el pelo, ¿no? Y después pues pusieron tinte. La primera vez no me picó absolutamente nada, la segunda decoloración sí que me picó un poco más porque estaba en el cráneo, obviamente. Ya lo que pasó con el tinte es que a mí me dolía la cabeza, me dolía bastante. Yo no sentía agredida la raíz, pero sí que cuando me estaba separando y tal, me dolía mucho. Y en el lavacabezas lo pasé súper mal porque a mí es que me duele mucho el cuello, pero bueno, quitando eso no sentí más molestia, ¿vale? Ya sí lo puedo doblar para atrás, pero ayer, que fue el primer día tras el cambio, no lo podía mover para atrás, me dolía muchísimo. ¿Y cómo siento el pelo? Con la decoloración lo sentía bien, o sea, no sentía que estuviese súper dañado. Y con el tinte tampoco siento que esté súper quebradizo, pero obviamente está mucho más seco. Estas ondas, que sí que están chunguillas ya, pero estas ondas a mí no se me quedan ni de coña con mi pelo natural. Entonces se nota que está más seco en ese aspecto, pero no lo noto muy mal. La concepción que tenemos de que se va a estropear muchísimo, muchísimo, a ver, yo no lo noto tan mal, pero es verdad que no lo noto como mi pelo natural, obviamente. O sea, es que se ha agredido, ¿no? A ver cuándo me lave el pelo. Cuando salí de la peluquería o cuando me vi el cambio, la verdad es que me veía muy rara y me hacía maquillar, como digo, muy rara, pero me está gustando mucho. Y con el tiempo me veo más y me veo que podría estar así con el pelo claro, pelirrojo y que me veo guay. Me gusta, me gusta mucho. Prácticamente todo el mundo me ha dicho que le gusta mucho. El que más me ha dicho me gusta mucho el color, te veo rara, pero me gusta el color. Yo creo que está guay. Ahora mismo me gusta bastante y estoy muy contenta. Allí tenía, obviamente, bastantes líneas de tratamiento para el cabello, pero se me iba un poco de precio. Entonces yo ya tenía en la cabeza utilizar Junsein. Ya utilicé hace bastantes años, tres años, una mascarilla protector del calor y me gustó. Ahora mismo la persona que más cercana tengo, que utilice estos productos, este, que tiene el pelo blanco gris, ha tenido matices azules, o sea, ha tenido el pelo muy fantasioso y ella utiliza productos de esta marca. Entonces me fío bastante de las recomendaciones que me hiciese. Así que me fui para belleza profesional, que fui a la tienda. Ya hice hace tiempo un pedido online, pero esta vez fui a la tienda porque estaba bastante cerca. La tienda olía Omagune. Porque ahora mismo no quiero champús y cosas de olores, pero Dios, lo que tienen ahí. ¿Cómo deben oler las cosas? El caso. Como se puede ver, me cogí varias cosas. Voy a hablar de la primera, que la tenía súper clara y que no la puedo enseñar ahora mismo, aunque pondré imágenes, porque ya está en la bolsa de la playa, preparada para la acción. Y se trata del protector del calor. Yo hace bastante tiempo, que es que no tengo protector, lo terminé. Y no me he comprado otro porque yo no utilizo nada de productos del calor. Ni plancha, ni secador, ni nada. O sea, yo me lavo el pelo y lo dejo sacar al aire y ya está. Lo que sea fue. Soy muy vaga para eso. Me cogí el protector del calor, sobre todo para el sol. Y mi planteamiento es echarlo pues cada vez que vaya a una piscina, a una playa, antes o después de salir a la piscina, y así. Si te gustan los vídeos del pelo, por favor, además de darle a like, que es un indicativo obvio, coméntamelo, porque mi planteamiento es, dentro de un mes, hablar de cómo tengo el pelo, de cómo me ha avanzado con los lavados, de cuáles son los productos que más me han gustado, si alguno no me ha gustado, cómo estoy utilizando yo los productos, pues si tienes interés en cómo cuidar este pelo, que no sé si el cuidado que yo le dé será bueno o malo o peor, pero bueno, vamos aprendiendo todos, pues déjamelo por comentarios y lo hago. Ese fue el primer producto. El segundo producto fue el champú, este es el que menos claro tenía, por así decirlo, porque tiene mucha variedad de champú, y al final cogí el Colorful, que es para protección del color, el olor que tiene no me entusiasma demasiado, o sea, no es un olor malo, pero es que hay otros que me gustan más. Me cogí el tamaño pequeño, que es de 250 mililitros, para probarlo y tal, no sé si de los champús había más grande, me imagino que sí. Cuidar la sequedad de mi pelo, que siempre he sido medio graso, y la verdad es que no tenía tanto problema con eso, me cogí la mascarilla ultra nutritiva, Crepair, la verde oscura. Voy a coger la pequeña, pero al final decidí cogerme la grande, porque haga lo que haga con mi pelo, siempre me va a venir bien esta mascarilla. Esto huele. Dios santo, cómo huele esto. Esto fue la principal recomendación que me hizo Cher, o sea, que este era junto con el protector del calor, fui a esto de cabeza, porque según ella es lo que mejor le ha ido, así que sin dudarlo. Ya contaré cómo me va. Algo que no tenía pensamiento, hasta que estuve en la peluquería, y Lola utilizó un aceite, fue, pues un aceite. También me lo he cogido de Junsein, pero hablando con mi hermana, ella me ha dicho que cree que me va a ir mucho mejor, aceites naturales. Yo es que de esto no tengo ni idea. Si veo que me gusta, pero no llega tanto, pues le pediré a mi hermana uno de los suyos, me lo probaré, veré la diferencia, y ya veo qué pasa, ¿no? Ya digo que mi pelo es que antes era graso, solo noto ahora mismo mucho la suavidad, ¿no? Que me noto la diferencia. Como lo utilizo Lola, fue húmedo, después de haberme lo lavado, se echó una gotita, chiquitita, lo repartió por las manos, y me lo fue aplicando en el cabello, ¿no? Entonces mi idea va a ser la misma. Hace eso. Como no utilizo productos de calor y nada, pues va a ser recién lavarme el pelo, me lo voy a aplicar y que se seque. En principio no creo que vaya a utilizar mucha, mucha cantidad, porque ya digo que es que no me fío de cómo va a reaccionar mi pelo. Es que no tengo ni idea de cómo me va a ir, porque yo esto no lo utilizo jamás. Creo que terminaré tirando por uno natural de ayer. Cuando vaya a hacer un pedido de ayer me compraré uno, pero bueno, para empezar, pues me cogí este y iremos viendo cómo va. Me regalaron este neceser súper precioso, que creo que voy a utilizar mucho para maquillaje, porque cuando he hecho el neceser de maquillaje para la playa, me he visto falta de un neceser grande, así que me mola bastante. Es verdad que me da un poco de dentera esta tela, pero bueno, me acostumbro. Creo que el primer pensamiento no se me olvida nada. Dime qué te parece, qué opinas. Si me voy a ver rara, imagino que sí. Espero hacer varios vídeos así, que se acostumbre todo el mundo. Estoy muy feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha gustado, dale a like, comparte el vídeo, suscríbete para ver otros vídeos con mi nuevo pelazo. y nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Gracias!